¡Huaya! Llegó Snake Eyes de la película de G.I. Joe Origins Y sencillamente es una... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Dani Raza Y bienvenidos a este nuevo video de la 6 de paso convención internacional de cómic Recuerda suscribirte si eres nuevo en este canal Y activar la campanita para que te llegue la notificación de nuestros nuevos videos En el video anterior de la crítica de Squadron Suicida cometí un pequeñísimo error Quise destacar el comentario de Denis Cabrera Y por cuestiones de la tecnología yo no entiendo por qué el maldito comentario no salió Pero bueno, esta es la oportunidad de mostrarlo Aquí está y muchísimas gracias a Denis por participar Así que los sigo invitando a todos ustedes para que nos sigan escribiendo en la sección de comentarios Y los mejores comentarios obviamente serán destacados en los próximos videos Sin pena ni gloria pasó por las salas de cine Snake Eyes de G.I. Joe Origins Si, es como Wolverine X-Men Origins Y este es el segundo intento de Hasbro de reiniciar una franquicia Lo hizo primero con Transformers a través de la película Bumblebee Y ahora lo hace con esta de Snake Eyes Obviamente ustedes saben que Hasbro ha creado esta saga de juguetes Y la idea es vender más juguetes Y para ello necesitamos tener películas exitosas El problema es que esta de Snake Eyes pues no es que sea una obra maestra Es más, raspando, raspando llega a la categoría de aceptable Ni siquiera es buena, es medianamente aceptable La película vino con muy mala publicidad Poca marketability Es decir, que nadie sabía que se iba a estrenar No nos generaron a nosotros ese deseo de salir corriendo a las salas de cine para verla Entonces, obviamente fue un fracaso en taquilla Y es que Snake Eyes es el mejor puto personaje de la franquicia de G.I. Joe Era el personaje ideal para iniciar este universo de estos juguetes Pero pues, tatay ¿Y de qué trata la película? Pues, la historia de origen de Snake Eyes De cómo de niño ve que matan a su papá Y se prepara durante años mental y físicamente para ir detrás del asesino de su padre Y darle chumbimba Es decir, matarlo Cobrar venganza Cual Batman Pero no Hablemos de lo bueno Antes de ir a hacer la trocitos de esta película Las actuaciones Tiene muy buenos actores Destaco bastante a Andrew Koji Él es el que hace de Storm Shadow ¿Quién es Storm Shadow? Dirán ustedes Pues, ese es el ninja blanco Snake Eyes es el ninja negro Y por lo tanto, ellos dos están destinados a luchar entre sí Solamente que aquí en la película Pues, hacen la típica La de Smallville ¿No? Somos mejores amigos Y por algo que ocurre en la película Pues, se van a pelear después Pero en la película Tú terminas queriendo más a este personaje Que al protagonista Cuando pasa eso, hay un serio problema Jóvenes Úrsula Corvero La famosa de Casa de Papel También actuó aquí En su quinto intento Por entrar a las grandes ligas de Hollywood Pero, pues La película lamentablemente no la alcanza Sin embargo, ella Haciendo de la baronesa Lo hace muy bien Realmente me gustó su papel Dentro de lo malo Tenemos que hablar del protagonista Henry Golding Que realmente, pues Carece del carisma suficiente Como para tenerlo a uno ahí Atento a lo que pasa con él Sufrir con él Saltar de alegría con él Y también, pues Hombre Es un buen actor Pero creo que también El director aquí No supo exprimirle a él Esos momentos En los cuales Uno ve que tiene Ese quebranto emocional Por las cosas Que le están pasando Pues, no Las escenas de pelea Son Geniales Pero creo que El director de fotografía Y el director de esta película Pues no supieron Colocar muy bien la cámara Y a veces se enredan En los movimientos Tanto así que uno dice Ajá ¿Qué es que está pasando? Ese tipo de edición Era válido En los ochentas ¿No? Donde necesitábamos Pues camuflar Que nuestros actores No podían pelear O cosas así Pero después de que Hemos visto ya John Wick en adelante Pues ya Ustedes saben que las peleas Se buscan grabar En planos amplios ¿Para qué? Pues para que la gente Pueda ver los movimientos De los personajes Los golpes De los personajes Y así generar Un poco más De realismo Hombre Es una película De ninjas ¿Dónde putas Están los chacos? ¿Dónde están las estrellas? ¿Dónde están todas Esas armas Que utilizan los ninja En sus entrenamientos Cuando tienen que enfrentar A los malos? ¿Dónde? Sin embargo Acá Con cortes Cada nada Y movimientos de cámara Para un lado Y para otro Pues lo que están Tratando es Demostrarnos un poco De agilidad Pero Son ninjas Men No necesitan Más agilidad Pero ok Lo comprendemos Y el director Ese también Se raja en esta Creo que no supo Abordar bien la historia Y me da mucha pena Él se llama Richard Chubidubidú No les digo el apellido Porque es un alemán Y yo no tengo Ni puta idea Como se pronuncia Pero si es el director De Red Retirados extremadamente Peligrosos Película protagonizada Por Bruce Willis Y John Malkovich Tan genial Tan bella Ella Una obra maestra Incluso fue nominada Mejor película Categoría Comedia En los Globo de Oro Pero también Hace estupideces Como Rick Policías Del más allá Con Ryan Reynolds Y Jeff Bridges Que uno dice Maldito Pégale en un tiro Y acaben Con su miserable vida Acá Él no sabe Que hacer Sufre Una santa indecisión Y creo que parte También de Porque él No supo entender Al personaje O no entendió La historia O que era Lo que quería Mostrarnos Porque el guión Que es lo otro malo De la película Está entre un balance Entre ser Muy realista Y darnos elementos Fantásticos Elementos tan fantásticos Como una joya Que es Si tú haces así Vuela todo lo que está Al frente tuyo Queda esterilizado Como si Rambo Hubiera pasado por ahí Pero cuando el villano Tiene esa joya Y están los protagonistas Ahí No sé por qué No funciona Pasa algo Con esa joya Entonces esos elementos Pues también Ahí quedan como O por ejemplo En el sentido De darnos Una verosimilitud Del por qué El personaje Snake Eyes Toma la decisión Que toma frente Al asesino De su padre O del por qué Stone Shadow Sale bravo Furioso De su clan Al final de la película Que uno llega y dice No podían darle Una excusa Un poquito Más seria En serio Really Tu abuela te expulsó Eso fue todo Y al tratar de corregir Las fallas Pues sencillamente La película misma Pues se cae Realmente No le ha ido muy bien En taquilla Le fue pobre A nivel mundial Apenas ha hecho 33 millones De dólares Y el presupuesto Es de casi 200 O sea Es una película Que realmente Es un fracaso directo Y no sé Hasbro Que vaya a ser Si va a sacar Una G.I. Joe Origins Parte 2 Con algún otro personaje Pero ahí uno dice Esta franquicia Ya está con Respirador artificial La película Cumple con esa función Con la cual Tú puedes llevar A alguien A la sala de cine Y tragar juntos Palomitas Y al final decir Wow Y ya Y no más Pero no vas a tener El deseo De buscar Que haya una continuación O el deseo De saber Qué pasa después Con los personajes No Sencillamente Es una película Que a ti te va a gustar Si te gustó Toretto Y sus rápidos Y furiosos Si te encantó esa Vas a amarla Esta y vas a decir Uy que buena Pero Realmente Como película de acción Me queda de ver Bastante Para finalizar Debo decir Que Snake Eye Simplemente Es una película Que trató De resucitar La franquicia De J.I.O. A punta De hartas marciales Pero lamentablemente Lo que terminó Haciéndole Fue darle Una estocada En pleno corazón Y dejarlo De muerte Y llegó el momento De nuestro comentario Destacado Pertenece A Kelly Zambrano Ella escribió Esto en el video Crítica De Escuadrón Suicida Así que Ahora es tu turno Por favor Dime si estás de acuerdo O no con lo que yo dije Si te gustó O no te gustó La película Escríbelo Que el mejor Será destacado En nuestro siguiente video Recuerda que tenemos TikTok Facebook Instagram Youtube Así que si eres nuevo En el canal Por favor Apóyame Suscríbete Compártelo con tus amigos Dile Miren este payaso Entonces Así me odien Pues hombre Ayúdenme Y nada Mi nombre es Dani Raza Y nos vemos En el próximo video De la 6 de Pasto Convención Internacional De Comic Bye ¡Suscríbete al canal!